Un partido de alegría, un partido muy difícil, muy cerrado, quiero tener el suplementario en el segundo, lo habíamos regalado, pero bueno, así son los partidos mundiales, he tocado pertenecer como jugador a un proceso que te permite el mundial y termino siendo campeón del mundo, no toma acumulada, un partido personal, algo especial para vos. No voy a alegrar y contento porque Argentina tiene dos títulos y bueno, llegamos al final a ver que podemos hacer. Un rival muy camino de descanso y con suplementario, otro rival que ya demostró ser muy difícil obviamente, así es, tenemos todo. Un mensaje para los argentinos que van a comparar obviamente para Canadá, que están siguiendo la transmisión a través de nuestro canal, lo que hemos de siempre, un milan trabajo y vamos a dar el 100% para los partidos de Mercedes Gano, felicitaciones, saludos.